Y la finalidad con cual se creó Enfi Studio, que fue un estudio fílmico para ir a producir de la primera etapa a la última etapa a producir cine. Hoy en día tenemos el privilegio que gracias a Enfi Studio, Enfi Studio es un equipo de bastantes personas. Nace en la película, nace en un día de Renori, el control de la faunia, nace Así Crecí y nace la preproducción que está en rodaje, Así Crecí Yo. Para mí fue un sueño hecho realidad cuando hice mi primera película. Mi primera película fue la que me abrió la primera puerta a muchos escenarios. Me abrió la puerta, trabaja con grandes productores dominicanos, tanto nacionales como internacionales. Y trabaja sin número de proyectos. Y también base a esa primera película le agradezco a quien me libró la puerta de que en aquel entonces una persona de muy pocos recursos me hubiese introducido en una academia muy costosa, que es una institución que me paga los estudios. Y así seguimos creciendo, señores, en este mundo del arte. Enfi Studio.